Este, más tardecito, ¿verdad? Yo ayo esa Ayoy Ay, vaya Hombre, bebé No, 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 mira cómo andas esa mano de sucia Mira qué apestabos Guacala Ay, no, niña Ay, guacala Mira, toda sudada No te toques, te vas a ensuciar más Ay, no Yo creo que no, a la semana a lo mejor quizás Mira, apestabas, sudor, apestabas a vaca, apestabas a monte Ay, guacala, qué asco Sí, pero a veces me vas, fíjese Sí, a veces Ay, no Es que como me toca jalar agua del río Mira, y no te da pena darse por la calle No, Carmen Ay, no, qué feo ¿Qué sucede aquí? ¿Qué le están diciendo mi empleo? Mira vos, esta niña que apesta Y dicen, ay, hola, toda confianzuda con nosotras Ay, no, guacala Este, qué sucede Y a vos, ¿quién te ha educado de esa manera? Tu mamá sí te educó Amor Que podés tratar a una persona así Pero mira, esa niña no es de nuestra clase social Vaya, vaya, vaya Un momento, silencio, un momento No importa Es una persona igual que vos ¿Verdad? Es una persona igual que vos Es un ser humano No le iguales porque... Vaya, se callan las dos entonces ya Ay, guacala Por favor No entiendo por qué la defendés, amor Si yo soy tu novia Ay, mira, papá Es un ser humano, Carmen Comportarte, por favor Vaya, papá Mira Yo no sé por qué hacer No dejes que esto se quede así Ay, guacala Que diciendo que Igual que Uy, no dejes que te compare Me iguala a esa cordiosera Viste que feo olía Sí, guacala Dijo que se bañaba a veces No puede ser Manuel Manuel, salí Manuel, quiero hablar con vos Apurate No tengo tu tiempo Mujer, ¿qué es esa bulla que te tenés? Quiero hablar con vos ahorita mismo ¿Qué es este canto? ¿Por qué me trataste así ahí afuera? Enfrente de esa mujer ¿Te traté de qué manera? Vos mira cómo me venís gritando Te traté como te merecías tratar Por tratar a una mujer que yo le pago Es mi empleada Y de eso te vas a comer vos Ay, ¿y cómo querías que la tratara? Guacala Imagínate cómo venía apestando a esa mujer ¿Qué importa que apeste? Viene de trabajar las tierras Que usted va a comer Después de ese trabajo que hace esa mujer Pero para eso le pagamos Mire señorita Yo ya estoy harto de esto Es cierto que tenemos el mismo estatus social Y solo por eso me han juntado con usted Pero yo ya estoy harto de eso Usted tiene que cambiar Pero es que yo así soy Y así me tienes que aceptar Yo no voy a cambiar Usted tiene que cambiar Bueno, si no va a cambiar Entonces lo siento mucho señorita Aquí se termina esto No, 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 Manuel Por favor Vaya, se me baja por favor No, Manuel Ya esto Ya tiene Ya, ya Manuel Esto no se va a acabar así Se acabó Estos pollos se echan pluma Y aquí me quedan Y aquí me quedan Vamos a echar comidita a los pollos Para engordar Para engordar Si venden Dentro de unos meses Estos pollos Los vamos a vender Porque hay que sacar La inversión Laila ¿Y por qué me abandonan? Muchacha ¡Ay! ¡Qué bonito por Dios santo! Usted ya no Luzamos al Tyson Mira muchacha ¡Tyson! ¡Cállate hombre! Este muchacho quería pedirle una disculpa sincera Por la situación que pasó allá con Carmen, ¿verdad? Este, yo sé que ella Una muchacha medio desubicada Medio Medio Mal educada No se preocupe No se preocupe Miren Estas cosas pasan Porque la gente Así es cuando tiene pisto Y como uno pues si es pobrecito Así lo ve a uno No señorita Para mí Para mí No tiene que ver con una clase social Este, yo La verdad que Vengo a pedirle No le da asco Fíjese que estaba tocando No para nada señorita No se preocupe Yo vengo a pedirle una disculpa Este Y quiero también invitarla a comer En son de De una disculpa De la misma disculpa Claro que sí señorita Y me va a dar así como De esos banquetes Así bien bonitos Que ponen en las mesas Usted va a elegir Donde quiere ir a comer Si desea Si no yo la puedo recomendar Y mire Y hay unos macarrones Así que son bien Bonitos Como delgaditos Yo como de esos De unos que me cuestan Coras Fíjese Una cora me vale La volada Tranquila Que va usted A disfrutar muchísimo La comida Ay pero mire Que usted tiene Novia Eso Pero su novia Se ve en hojar Y más que ella Bien bonita Mire Y pues si la ven Con esta bicha Toda fea No se preocupe señorita Que no Usted para nada No es fea Muchacha Usted ya la vengo Observando desde hace rato Y es muy guapa Además de que es su sencillez Me agrada mucho Ay patrón Pero le quería comentar También de que no tenga Problema Con que yo tengo novia Yo ya no tengo novia De hecho ese día Del incidente Este rompí Porque no puedo estar Con una mujer Tan mal educada Así que no se preocupe Fue mi culpa entonces No señorita No se preocupe Eso yo lo decidí Porque ya es una Esta fue uno De tantos incidentes Que he tenido con ella Así que déjeme Disculparme con usted Y espero verla A las cuatro Más tardecito Vaya Ya yo esta Adiós Vaya Más tardecito Hola muchacha Efi ¿Cómo estás? Mira que guapa La veo hoy Gracias A ver Un momentito Que bárbaro Mira que guapa Gracias Y que bonito vestido Si pero Es que Todo chulunco Me lo siento Para nada Le queda muy bien Y es que me lo prestaron No vaya a pensar Usted que así me he visto Si yo Pues si Como no tengo mucho Entonces Este Me lo prestaron Y también Los zapatillos Bueno compremos Pero me quedan socados Quizás me los voy a quitar Este ahí Cuidado con el sombrero Y lo vamos a dejar Que tan chula Que anda usted Ese sombrero Tan viejo Hombre Ay gracias Con cuidado Por favor Corazón Sube con cuidado El piecito Ay si viera Me voy a doblar Porque vieja Como este volado Vamos a ir a comer Bien sabroso muchachos Mira y este volado Para que sirve Ya se lo aprieto Por ahí Se lo puedo apretar Se lo aprieta Si carísimo Mira Adiós niña Ya viste Viste con quien iba Tu prometido Viste con la estúpida Que iba Esa apestosa Mugrosa Ay pero mira Esa mugrosa Te quito A tu prometido Bueno y vos Estás de mi lado O no Cállate Mejor ve Espérame Curate ve Solo de menso Hablar Mugrosa 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 Mugrosa